Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este noticiero clandestino directamente desde algún suburbio de Kabul, donde nos estamos moviendo para no ser detectados por los satélites que están sobrevolando nuestro espacio aéreo y en este día tan especial, donde se cumplen 100 años del Museo de la Esquirla ya nos vamos a buscar las novedades de este informativo. Estamos con la pasión de los fanáticos de la Eurocopa que decía que acá hay una felicidad incontenible de los fanáticos de la Eurocopa que ustedes verán en el noticiero clandestino. Linda, 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 aguante peleta. Bueno, gracias. Bueno, nero, el gusto tiene de bien caramelo, moneda, no tenemos. Furor en internet está haciendo esta chica, Luciana Cuda, la fan de Marcelo Ripino. ¡Narro! Bueno, ya la verán triunfar en algún concurso de baile o algo por el estilo. Es una de las figuras del staff de Ricardo Micotra, donde sale una más famosa que la otra. Bueno, ¿seguimos al aire? Estamos cubriendo lo que pasa. ¡Burrote! Están alzados. Bueno, dale, dale, arranquemos, grabemos algo. Y seguimos con todas las alternativas de esta Eurocopa y este boludo que se mete. Hay dificultades en el móvil, ya volvemos con Evelyn. Estamos en vivo desde Tren Klauken. Ustedes dirán, qué simpáticos autistos, qué lindos, son miniatura. No, son el show de Transformers de los hermanitos Giovanni y Teófilo Tedesco. Impresionante, se convierten en un patrullero, una Ferrari y ahora están armando el molde de un Meari y de un R9 a gas. Si vienen por Tren Klauken, ustedes ya saben, vengan a ver el maravilloso show de los hermanitos Tedesco. Mirá, se convierten nuevamente en autos y ustedes, visitantes, sientan a tomar Hollywood. ¡Adelante, chiquillos! ¡Hola! ¡Corol! ¡Corol, Corol! ¡Corol, sí! Venimos de Mecochean, un 147 a gas. Es que estoy intentando hacer un informe, chicos. ¡Te partí, rubia! Chicos, se corren que tenemos que seguir grabando. Ok, ok, sí. Dale, vos, nena. Dale. Vamos. Lebro, copa, se vive con... Acerca el micrófono que no muerde. Ah, bueno, dale, dale, me acerco. ¡Lebro, copa! ¡No! ¡Me tocó el culo! Ya volvemos al móvil con Evelyn. ¡Hijo verde! Pasa al aire, rubia. Preocupación en la Fuente de los Milagros porque se están afanando las monedas. Un grupo de bandas... ¡A la pasa alada! Seguí desfilando, rubia. Y vemos el momento en el que la rubia le patina el embriague y cae en el agua de la fuente como una bola triste. Y seguimos con más información. ¡Sigue! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a la cabrera! ¡Eh, rubia! ¡Ay, son insoportables! Dale, que seguís en vivo. Bueno, decíamos que se mamaneasen cualquier cosa. Sale descolorado, que estamos al aire. Dale, que piquen, era mi casa. ¡Qué pedazo de burrón! Vemos que la gente es muy fanática también de sin codificar. ¡Te doy en cuota, rubia! ¡Te doy en cuota, rubia! ¡Ay! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡A la rubia! ¡Te doy en cuota, rubia! ¡Te doy en cuota, rubia! ¡Te doy en cuota, rubia! ¡Aire! ¡Ay! Desde el corazón de la Copa América... ¡Ay, qué tonta! De la Eurocopa. Desde el corazón de la Eurocopa, un informe completo de Belindo Sanjo para el noticiero clandestino. Hasta la próxima. Y hasta aquí las noticias de este noticiero clandestino, donde hoy vivimos un día muy especial, el Día Nacional de la UCI con silenciador. Hasta la próxima entrega, amigos. ¡Es muy bueno!